dicen otra cosa. Perfecto, ahora nos vamos a ir a la finca de Jorge Rojas en Anisacate, allí está nuestro compañero Matías Heich. ¿Cómo te va Matías? Allí te vemos, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Hola a todo el piso. Y la verdad que bueno, que se descapó una olla a presión, se salpicó toda la cocina porque la verdad que, como recién comentaba Luis Ventura, ha habido personas que han escrito desde Neuquén, desde el norte del país, desde Córdoba, desde Buenos Aires. Y la verdad que hay muchísima información. ¿Hay muchísima información, Matías, que nos querés contar algo en particular? Sí, vamos a ir por parte. Sandra se ocupó de echar a los hermanos, después se ocupó de echar a los hijos, junto con Eugenia, que es la manager. A ver, para, 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 para. Me repetís porque no te escuché bien. ¿Me mencionaste a quién y qué hizo qué? ¿A Sandra? ¿Quién es? Sandra se ocupó de echar a los hermanos. Sandra, ¿quién es? Valeria, perdón. Ah, Valeria. Valeria, la actual mujer de Jorge Rojas. Sí. La actual mujer se ocupó de echar a los hermanos, de reclamarle una suma millonaria al indio roja de aproximadamente 12 millones de pesos porque ese fue el costo que había generado hacerlo famoso. También se ocupó de echar a los hijos, junto con Eugenia, que es la manager de Jorge Rojas, pero también... Sí, pero Mati, espera un poquito. Fueron amantes. Espera, espera, espera. Amantes. Espera. Eh... Vos decís echarlos, que decidió echar a quién de dónde. No entiendo, Mati. Ya, de la finca. Los hijos vivían todos en la misma casa. Los hijos vivían, vivían todos en la finca, en esta propiedad que es inmensa, porque realmente es muy grande. Sí. Y la propiedad tiene un hombre que es la soñada, porque Jorge Rojas soñó con este lugar y lo hizo a pulmón y desde abajo. Y pueden observar, tenemos pinos, que antes no estaba el tapial, eran los alambres con los pinos. Entonces, de a poco, fue construyendo. Está el estudio de grabación, está la propiedad, están unos pequeños departamentos para cuando vienen artistas a hacer colaboraciones también. Sí. Y la verdad que, bueno, Sandra, tanto con el entorno como con los amigos de Jorge, es odiada. No la tiene. Matías, esperame un poquito, porque acá justamente está asintiendo Barbie, seguramente conoce de esto que está diciendo Matías. Contanos, ¿vos sabés de esta situación? ¿Qué está exponiendo Matías? Mira, desde que ella llegó a habitar la casa, todo lo que funcionaba en la casa cambió de forma. ¿Cuánto tiempo, cuántos años? Yo no vivo en la casa, yo no viví en la casa y eso, te digo que él tiene mejor información sobre eso, porque quisiera como mantener lo que yo estoy diciendo desde este lugar. Sí. Pero él tiene mejor información que yo. ¿Pero qué significa que le cambia el entorno? Pero te suena coherente lo que está diciendo. Me suena muy coherente. Muy coherente, sí. ¿Y Valeria qué es lo que quiso hacer? ¿Cambiarle el entorno a Jorge Rojas? Porque si echó a medio mundo desde el momento que llegó y ahora está sucediendo lo mismo. ¿Cuál es la intención de Valeria? Solo observando la realidad, como ustedes aquí, el ecosistema cambió. Lo que había antes no está ahora, entonces solamente está como la familia de ella en la casa. ¿Y por qué decide que esté solamente su familia y no, por ejemplo, los hermanos? No, no tengo idea. No sé sus intereses. Podríamos llamarla, yo les puedo brindar su contacto. ¿Y vos sabías esto, que él había sido amante de Eugenia? Es como que todas las personas, las mujeres que trabajan con él, todo el mundo lo sabe, lo sabe la industria de la música, lo sabe todo. ¿Quién es Valeria? Eugenia es la manager. Eugenia, ¿la manager de Jorge? Sí, iniciáticamente sí comenzaron a hacer. ¿Y también tuvieron una relación sentimental? No una relación sentimental, pero algo hubo ahí que... Pero o sea, él hacía un show y quizás estabas vos, estaba la manager, estaba Valeria, o sea, era algo habitual. La manager se ocupaba de... Claro, la manager siempre está ahí. Bueno, no viaja todo el tiempo, viaja en algunas oportunidades, pero sí, claro. Pero la manager, eso pasó al inicio, cuando la conoce hace bastantes años, después transmuta eso, habrán establecido que profesionalmente podían tener un mejor vínculo quizás y transmuta hacia allá. Pero gracias. Hacia en la casa actualmente también. Ahora se pusieron de acuerdo, Valeria y Eugenia. Vive ahí donde está el... Claro, acaba de contar Matías, ¿no? Matías, repetí la información, que las dos se pusieron de acuerdo para limpiar al entorno. A ver, ¿cómo fue entonces, Mati? ¿Lo repetimos? En el primer quí de Solita, de Jorge Rojas, en la parte trasera, en la tapa, él agradece a todos sus amigos. Amigos que hoy no están. Amigos que hoy tienen un mal vínculo con Valeria. Ajá. Arrancando desde ahí. Valeria se ocupó de sacar a los hermanos, se ocupó de sacar a los hijos, y junto con Eugenia lo manican. Él no se mete, no opina, él da su celular. Hoy le mandé un mensaje muy temprano y le puse a Jorge, soy Matías Eiche, de Córdoba, ¿cómo estás? Me gustaría saber a dónde estás. Me pone, estoy en Perú, después me voy a Cuba. Matías, ¿y por qué él se dejaría manejar? Manejar un hombre tan importante, con tanta trayectoria, carrera. ¿Por qué él se adecua a lo que supuestamente le plantea Valeria y Eugenia? Porque él no se mete en problemas de falda. Él lo considera. ¿No se mete en problemas de qué? De falda. Familia. De falda. De faldas. De faldas. O tiene que ver con un tema de dinero, que Valeria y quizás Eugenia manejan todo su dinero. Yo perdón, 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 perdón. Yo no me creo, perdón, Matías, no me creo esta situación. A ver, vamos a recapitular. Recién Barley nos cuenta que en más de una oportunidad, ella estando íntimamente con Jorge Rojas, Valeria abría la puerta, los veía, y casi faltaba que dijera, ay, perdón, perdón por molestarlos. Digamos, esta misma mujer no puede ser de ninguna manera la que echa la familia, la que echa los amigos. A ver. Está Barley en el piso y... Que ahora vemos corazones, no sabemos, Karina. Jorge, Jorge siempre durmió solo. Pasa un hecho sumamente raro que usted desmaye y se golpee en un baño y Valeria le dice, si vos durmieras conmigo, eso no te hubiese pasado. ¿Y qué querés decir, Matías? Que hubo una manipulación de Valeria y del entorno de Valeria hacia Jorge. ¡Guau! ¿Cómo le dice la persona? A ver, perdón. De hecho, las personas que me... Una persona que me da mucha información, que me dio mucha información, y de primera línea, hace hincapié también a que yo no creo en las brujas, pero que las hay y las hay. Perdón, perdón. A ver, aventura, sí, dale. A ver, en función de haber trabajado y de haber estado cerca de grandes estrellas de la canción, de la música internacional, de ver cómo se maneja, nunca hay un teléfono único, les quiero decir. Siempre hay un asistente que trae el teléfono 2, el teléfono 3, el teléfono 4. Por el 2 entran los familiares, por el 3 entran los amigos, y por el 4 entran los negocios. Eso es siempre. Él no lleva nada encima, pero al mismo tiempo tiene la información que él necesita en el momento que lo quiere, con la agenda en cada uno de los celulares. Las dos mujeres que lo manejan es Valeria, que es su esposa, y Eugenia, que es su manager. Eugenia era la que se ocupaba de pagarle los pasejes y las estadías a Barbie. Perfecto. Matías, bancá un poquitito. Sí, dale, Diego. Cortito. ¿No pensás reclamar, digo, parte de lo que te correspondería? Porque vos decís que tuviste un rol protagónico en la carrera de él. No respondas. Perfecto, está planteada la inquietud que deja Diego este.